Señor abre mis labios A Cristo que por nosotros ha nacido Venid, adorémosle A Cristo que por nosotros ha nacido Que ha otorgado este gran corona de la gloria Venid, adorémosle Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones A Cristo que por nosotros ha nacido Que ha otorgado este gran corona de la gloria Venid, adorémosle Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño A Cristo que por nosotros ha nacido Que ha otorgado este gran corona de la gloria Venid, adorémosle Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre A Cristo que por nosotros ha nacido Que ha otorgado este gran corona de la gloria Venid, adorémosle Gloría al Padre y al Padre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades A Cristo que por nosotros ha nacido Que ha otorgado este gran corona de la gloria Venid, adorémosle Gloría al Padre Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Que ha otorgado este gran corona de la gloria Venid, adorémosle En el tiempo en la vida Tiene miedo al mundo Con sus heridas se estiró la muerte Y vuelvo al Padre A su suerte hermosa Venid, adorémosle A él sigue este macho Su primer discípulo Ganar donado de gloriosa suerte Aquella que al morir De dio el Espíritu Venid, dignamente Como era en tierra Se exigencia para Sin crear rabia de los malos Cese Y adorémosle Acaba perdonando a aquellos Sabiones crueles Oh, te pedimos Santo Proto Mártir Hoy habitante de la paz celeste Que desde la tu imperio Nos traes Gratas mercedes Gloria a la felicidad Hoy en tu negros Que a este mancólo En dichosa muerte Luchó el martir Y reina de los cielos Gloriosamente Mi alma está unida a ti Dios mío Mi alma está unida a ti Mi alma está unida a ti Por confesar tu nombre Oh Dios, tú eres mío Por fin abrugó Y alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Y como tierra reseca Nos matará sin agua Como te pongo el clave En el santuario Que es tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán Júbidoso En el lecho me acuerdo de ti Y verán lo medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con tu hilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y a la maestra unida a ti Dios mío Puedo explicarme en fe lapidada Por confesar tu nombre Esteban vio los cielos abiertos Y al punto entró en ellos Dichoso mortal Para que los cielos se abrieron Creaduras todas del Señor Bendecida al Señor Echazando con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sobre y nubia Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Y lluvia y rocío Bendecida al Señor Y vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Ríos y heladas Bendecida al Señor Los ríos y nevadas Bendecida al Señor Tempranos y hielos Bendecida al Señor Bendecida al Señor Espanjas y nubes Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Raños y nubes Bendecida al Señor Bendecida al Señor Espanjas y nubes Bendecida al Señor Montes y nubes Bendecida al Señor Bendecida al Señor Cuanto termina en la tierra Bendecida al Señor Banancias y nubes Bendecida al Señor Pares y ríos Bendecida al Señor 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 Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Ciervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y lindos del corazón, bendecida al Señor Ananías, asanías y miser, bendecida al Señor Descansado con himnos por los ciegos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Descansémoslo con himnos por los ciegos Bendito del Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los ciegos Que se van vio los cielos abiertos Y al punto adentro en ellos Dichoso mortal para quien los cielos se abrieron Veo los cielos abiertos Y a Jesús a la diestra del Padre Cantaba al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza y la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su Rey Cantaba su nombre con danzas Cantarle con tambores y citarás Porque el Señor abra a su pueblo Y adorna con la victoria a los sumiertes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en fila Un grito les a Dios en la boca Y espada de los kilos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Juzgando a los reyes con argollas A los hombres con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Veo los cielos abiertos Del libro de los hechos de los apóstoles No está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios Por atender al servicio de las mesas Elegid pues, hermanos, de entre vosotros A siete hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría A quienes podamos encomendar este servicio Nosotros, por nuestra parte Nos dedicaremos a la oración en común Y al ministerio de la palabra Y pareció bien esta proposición A toda la comunidad El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Eres mi fuerza y mi energía Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Las puertas del cielo se abrieron para Esteban Que fue el primero de ingresar Al ejército de los martínez Y victorioso entro coronado En los cielos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y venido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Seguro había predicho desde antiguo Por boca de sus santos propietas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el pluramento que tuvo a nuestro Padre Ahora concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Que sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Le perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios No necesitará el sol que nace de lo alto Para ir a unidad a los que viven en tiniebla Y en soja de muerte A trajear nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Las puertas del cielo se abrieron para la escena Él fue el primero en ingresar Al ejército de los mártires Y victorioso entro colorado En los ciegos Celebremos, amados hermanos, a Jesús El testigo fiel Y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados A causa de la palabra de Dios Aclamémoslo diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe Concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que proclamaron la fe hasta derramar su sangre Concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que soportando la cruz Siguieron tus pasos Concédenos, Señor, soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que blanquearon su manto en la sangre del Cordero Concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne Nos has comprado, Señor, con tu sangre Con la confianza de que Cristo ha abierto también los cielos Para nosotros con su muerte Digamos la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Concédenos, Señor Imitar las virtudes de San Esteban Cuya entrada en la gloria celebramos Y así como Él supo rogar Por sus mismos perseguidores Sepamos nosotros Amar a nuestros enemigos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén 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 ¡Gracias! 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 Oremos Señor Dios que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Gracias por ver el video Amén 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 Amén. 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 Por ti, mi Dios santa, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, desplaza tu mensaje que mi lengua aceptó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios santa, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios santa, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego, tu palabra en mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ser mis amigos. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios santa, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, desplaza tu mensaje que mi lengua aceptó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios santa, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, en el seno virginal de María, esté con todos ustedes. Bienvenidos a todos, hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón tantas intenciones y aquí ponemos todo ello en las manos benditas de Santa María de Guadalupe para que ella presente todo esto al verdadero Dios por quien se vive. Me dicen que todavía no han llegado. La misa es por nuestros hermanos Danza de Moros y Cristianos de Santiago Tolman, Estado de México. Ya desde ahora, obviamente, pedimos por sus intenciones. Asimismo, pedimos por las intenciones de los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, como los enfermitos, precisamente del Venerable Cabildo. Hoy ese día, uno de los mártires más importantes es protomártir, el primer mártir de la Iglesia Católica, San Esteban, diácono. Y por eso también pedimos por los diáconos, especialmente los que sirven aquí en esta comunidad. Vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Podemos, odios, celos, envidias, rencores, deshonestidades, traiciones. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres te ama el Señor te alabamos, te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos Señor Dios Rey celestial Dios Padre todo poderoso te alabamos, te bendecimos te adoramos Señor Hijo 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 Jesucristo te alabamos, te bendecimos te adoramos Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre te alabamos, te bendecimos te adoramos te adoramos tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestra suplicar en piedad de nosotros en piedad de nosotros tú que estás sentado a la derecha del Padre en piedad de nosotros Señor Hijo 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 Padre Dios Padre te adoramos, te bendecimos Señor Hijo 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 por sus perseguidores, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, si gustan sentarse por favor protomártir San Esteban en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos narra como fue precisamente martirizado este gran hombre, este diácono por decir la verdad, por ser testigo de la verdad querían destruir la verdad destruyendo al testigo de la verdad y tenemos el Evangelio en donde Cristo nos da esta esperanza, este consuelo y esta capacidad de entender y sobre todo de vivir que el Espíritu Santo hablará y nosotros seremos simplemente instrumentos de su amor vamos a escuchar del libro de los Hechos de los Apóstoles en aquellos días Esteban lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y señales entre la gente algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo miró al cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo mientras lo apedreaban Esteban repetía esta oración Señor Jesús recibe mi espíritu después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz Señor no les tomes en cuenta este pecado diciendo esto se durmió en el Señor Palabra de Dios en tus manos Señor encomiendo mi espíritu en tus manos Señor encomiendo mi espíritu sé tú Señor mi fortaleza y mi refugio la muralla que me salve tú que eres mi fortaleza y mi defensa por tu nombre dirígeme y guíame en tus manos Señor en tus manos Señor encomiendo mi espíritu en tus manos encomiendo mi espíritu y tú mi Dios leal me librarás tu misericordia tu misericordia me llenará de alegría porque has visto las angustias de mi alma en tus manos Señor encomiendo mi espíritu líbrame de la mano de mis enemigos de aquellos que me persiguen vuelve Señor tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia en tus manos Señor encomiendo mi espíritu aleluya 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 Bendito el que viene en nombre del Señor Que el Señor nuestro Dios nos ilumine Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los enjuicien No se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en este momento Se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen Sino el espíritu de su Padre El que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres Y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevere hasta el fin Se salvará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya 26 de diciembre Hoy En un día como hoy 26 de diciembre Fue cuando El obispo Fray Juan de Sumárraga Ya tenía todo dispuesto Ya se había construido la primera ermita En pocos días Más o menos unos 13 días La aparición, recuerden que es del 9 al 12 de diciembre En 1531 Algunos días se quedaron Juan Diego y después Juan Diego y su tío Juan Bernardino Para decirle todo como había estado Al obispo Porque el obispo quiso Que los indígenas vivieran En su casa en esos días Para enterarse exactamente Que sucedió Y como vuelvo a repetir Un día de hoy 26 de diciembre de aquel año De 1526 Es cuando Tuvo a bien Fray Juan de Sumárraga Poner La La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe En esa primera ermita Que tanto deseaba La Reina del Cielo Quiero decirte que cuando La Virgen de Guadalupe le dijo A Juan Diego Que quería esa ermita Y cuando después Viene la petición de la señal Por parte del obispo Que es esta imagen hermosa Bendita Milagrosa y portentosa Nunca Dijo la Virgen Que la señal Fuera puesta En la ermita Nunca Eso es La buena voluntad La bonomía De parte Del obispo Que quiso Que la imagen Que se dio cuenta Inmediatamente Que los indígenas No solamente la contemplaban Sino que la leían Y era Verdaderamente una cosa Que él se daba cuenta De lo que estaba sucediendo También con la imagen Fue el obispo Quien quiso poner En un día como hoy La imagen En la ermita Y saco esto a colación Obviamente Porque estamos hablando De testigo de la verdad Un testigo de la verdad Como el santo Que hoy conmemoramos San Esteban Un testigo de la verdad Una verdad Que no quieren escuchar Muchos De sus propios hermanos Judíos Y que quieren destruir Esa verdad Y empiezan A mentir A engañar A la gente Si ustedes leen Con detenimiento Lo que sucedió Con Esteban Se darán cuenta De cómo Trataban De manipular De manipular A la gente Misma Con mentiras Engaños En contra De Esteban Puras mentiras De sus propios hermanos Y estuvo Y estuvo delante Del tribunal Prácticamente Este testigo De la verdad Diciendo la verdad Y cómo Manifiesta Ver el cielo Y a Jesús Ahí Al lado De Dios Padre Y con ese Espíritu Santo Fíjense Ahí está La Santísima Trinidad Él habla De la verdad Y los otros En vez de Caer en la cuenta Convertirse A la verdad Al contrario Vamos a Pedrearlo Vamos a Matarlo Y así Se va Describiendo En la primera Lectura Cómo Le quitan La vida A Esteban Pero no Le quitan La verdad Y una verdad Que se sigue Proclamando Con ese Yo lo digo así Con ese aliento De su propia sangre El primer mártir Pasando nuevamente A Guadalupe Juan Diego Vivió algo semejante Yo te recuerdo Que Juan Diego Cuando llega aquí Ante el Tepeyac El Tepeyac Se transforma En un verdadero Paraíso Un cerro Muerto Árido Pedregoso En un tiempo Que helaba Y sin embargo Él lo ve Todo convertido En un verdadero Paraíso Jades Piedras preciosas Las espinas Eran como oro Plumas de quetzal Que era lo más Valioso Lo más importante Para los indígenas Y ahí vio Contempló Fue juntito A ella De Santa María De Guadalupe Quien llevaba a Jesús En su inmaculado vientre Fue Este testigo De la verdad Ante el Obispo No cabe duda Que lo que refiere Jesús En la lectura Del Evangelio Es algo Totalmente cierto Porque habla De que seremos Puestos Ante tribunales Sanedrín Habla del Sanedrín Por lo tanto Tribunal judío Pero también dice De los gentiles Dice de los gentiles También es decir De los paganos Con esto Jesús está Declarando Este mensaje Universal Universal Y precisamente Lo que más duele Lo más Que llega hasta Lo más profundo Del corazón Es que son Los mismos hermanos Ahí lo dice Lo dice Aquí claramente El hermano Entregará A su hermano A la muerte Y el padre A su hijo Y los hijos Se levantarán Contra sus padres Y los matarán Todos los odiarán A ustedes Por mi causa Eso es lo más doloroso Un enemigo No sé De otra nación Un invasor Uno se espera A ese enemigo Que trate de matarlo A uno Pero de un hermano De un hermano Que vaya A contar mentiras Falsedades Para destruir Al testigo De la verdad Un hermano Que vive En tu propio techo Y que trate De manipular Para que tú Seas Despedazado Un hermano De la misma sangre De la misma creencia Supuestamente Del mismo espíritu Y que levante Falsos Contra de ti Para destruir Al testigo De la verdad Eso es muy doloroso Eso es muy doloroso Yo creo que A Jesús En la cruz Sufrió Como no Por todas Esos latigazos Por todas Esas Humillaciones Por toda La corona De espinas Por todo eso Obviamente Sufrió Pero que un hermano Suyo Lo haya traicionado Que un hermano Suyo Se le haya acercado Para darle Un beso Para que fuera Agarrado Y despedazado Yo creo Yo creo que Eso fue Lo más Lo más doloroso Y Jesús Lo advierte En el Evangelio Claramente Juan Diego Cuando va Con el Obispo Para una segunda vez Y este le pide La señal La famosa señal Todavía El Obispo Pone Toda su Confianza A Sus sirvientes Para que sigan A Juan Diego A ver donde se para Donde habla Con quien Se mete A ver donde va Para Conocer la verdad Quería el Obispo Conocer la verdad Y estos Que tenían Como te digo Toda la confianza Del Obispo Perdieron de vista A Juan Diego Y que hicieron Estos Regresaron Con el Obispo A contarle Mentiras Los que Supuestamente Le tenían Que decir La verdad De los hechos Son los mentirosos Hermanos De Juan Diego Prácticamente Son los mentirosos Que llegan Con Con el Obispo Y le dice Este indio Te miente Este indio Está loco Este indio Inventa Fantasía Si vuelve Hay que apedrearlo Hay que golpearlo Eso pasó Con Juan Diego También El día de hoy Se nos está Hablando muy fuerte ¿Por qué? Porque nosotros Todos los que estamos aquí Estamos con una vocación Preciosa Enorme De ser testigos De la verdad Testigos De la verdad Y es esta Nuestra vocación Que pudiera Causar tanta Molestia A tantos Incluso a nuestros hermanos Que pudieran llegar A pensar En destruirte En destruirte En despedazarte Y aquí Nos llena De esperanza La lectura La palabra De Dios La verdad Nos llena De tanta Tranquilidad Como pasó Con la Virgen Santísima De Guadalupe Cuando le dice A Juan Diego No tengas miedo Acaso Acaso No estoy Yo aquí Que soy Tu protección Tu resguardo Igual El Señor Jesús Proclama Esto En nuestros Corazones No tengan Miedo Recuerden Cuando Jesús Resucita Ante sus Ante sus Discípulos Que estaban muertos De miedo No tengan Miedo Jesús Ha vencido El pecado Y ha vencido La muerte Por eso Ha venido Por eso Se ha encarnado Para que nosotros No tengamos Muertos Para que nosotros No tengamos Miedo De morir Incluso Por la verdad Porque Él Ha vencido A la muerte Estamos llamados A la vida Eterna Y nuestra sangre Proclamará Siempre Esa verdad No tener Miedo Por eso La lectura El día de hoy Nos llena De tanta Esperanza No se preocupen Lo que van a decir En los tribunales El Espíritu Santo Hablará por ustedes No tengan Miedo A los que Traten de matar Su persona A los que Tratan de destruir Su dignidad Estamos Estamos hechos Para la vida Eterna Somos testigos De la verdad Y esa verdad Brilla A pesar de Aquellos que Están como Perros Rabiosos Buscando a ver Cómo destruir Esa verdad O cómo destruir Al mensajero De la verdad Nos está llamando Fuertemente El Señor Para no tener Miedo Máxime En una situación En la cual Tanto necesitamos De esta esperanza Y de este valor Que solamente Se da en un corazón Humilde Y sencillo Por eso Para mí Es esta fuerza Tan grande De que en esta Casita sagrada En donde está Precisamente La Virgen Santísima De Gualupe Proclamando La verdad Que Jesucristo Nuestro Señor Está en medio De nosotros Que ella Es la madre Del verdaderísimo Dios Por quien se vive Que ha querido Venir a través Del vientre Inmaculado De ella En medio De nosotros Que no tengamos Miedo Jesucristo Nuestro Señor Está en medio De nosotros En una historia De salvación En donde te ha Elegido a ti Para ser testigo De la verdad Que Dios Nos bendiga Porque donde quiera Que nos encontremos Hermanos Ahí Seamos testigos De la verdad Dios Nos ama Dios Ha venido Para estar En medio De nosotros No a visitarnos O a vernos Sino a cumplir Ese juramento Que Él hizo Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Que Dios Nos bendiga Oremos hermanos A Jesús El Señor A quien Esteban Oraba Contemplándolo A la derecha De Dios Y pidamos Como Él Por el bien De los hombres Oremos Diciendo Te rogamos Señor Por los pastores De la iglesia Que el Señor Les conceda Fidelidad A la oración Y al ministerio De la palabra Y otorgue A todos los fieles Dar siempre Testimonio De Cristo Con firmeza Y valentía Y valentía Oremos al Señor Te rogamos Señor Por los diáconos Que llenos Del Espíritu Santo Vivan con conciencia Pura El ministerio Que han recibido Y con sus obras Anuncien la fe Que predican Con sus palabras Oremos al Señor Te rogamos Señor Por los agonizantes Que al llegar Al momento De la muerte Esperen Con fe firme Contemplar a Jesús A la derecha De Dios Y llenos de paz Entreguen confiado Su espíritu Al Señor Oremos al Señor Te rogamos Señor Por todos nosotros Que el Rey del Cielo Que por amor A los hombres Se revistió De carne humana Nos infunda Aquella misma fortaleza Que otorgó A San Esteban El primer testigo E imitador De su pasión Y muerte Oremos al Señor Te rogamos Señor Por nuestros hermanos Peregrinos En especial Por este grupo De danza De moros Y cristianos De Santiago Tolman Del Estado de México Para que por la mediación Maternal De Santa María De Guadalupe El Señor Les conceda Todo aquello Que le piden con fe Oremos al Señor Te rogamos Señor Como lo dije Al inicio de la Eucaristía Pidamos al Señor Por todos los diáconos Y de una manera especial Por los diáconos Que sirven En esta comunidad Oremos al Señor Te rogamos Dios nuestro Que quisiste Que San Esteban Lleno de gracia Y de poder Hiciera prodigios Ante la gente Y le concediste La fuerza del Espíritu Para que hablara Con sabiduría Delante de los Que lo perseguían Escucha nuestras oraciones Y concédenos Imitar el ejemplo Del testimonio De quien Fue el primero En derramar su sangre Por el nombre De Cristo Él Que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén Este Padrín Y el Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mantal Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios A Dios Desde el Padrín Y el Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mantal Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios A Dios Desde el Padrín Y el Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mantal Amén Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos Que presentamos A Dios Que presentamos Desde el Padrín Y el Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mantal Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Que te sean Aceptables Los dones Que te presentamos Hoy con alegría En la gloriosa Conmemoración Del mártir San Esteban Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio De tu palabra Hecha carne La luz De tu gloria Brilló Ante nuestros ojos Con nuevo Resplandor Para que Conociendo a Dios Visiblemente Por Él Seamos impulsados Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Posada En el cielo Bendito Te viene En nombre Del Señor Posada En el cielo Santo eres En verdad Fuente Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el día Santísimo En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador Del mundo Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Carlos Sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los santos San Juan Diego Y San Esteban Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por ti Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus salapanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en estos días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente Un saludo de paz Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeo de Dios Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo Ordeo de Dios Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte La vida al mundo Líbrame Por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás permitas Que me separe de ti Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la mesa del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salar ¡Gracias! 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 Oremos Te damos gracias Señor Por tu inmensa misericordia Para con nosotros Ya que nos ofreces la salvación Con el nacimiento de tu Hijo Y nos alegras Con la celebración Del mártir San Esteban Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende y permanezca siempre con ustedes Amén La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Muchísimas felicidades todavía en este tiempo En este ambiente navideño Y próximo año nuevo Que Dios los bendiga mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!